Bueno, estamos acá con Kairi una vez más. Y ahora nos va a contar, pues, por qué se anda alistando. Yo la veo ahí que se anda bañando, peinando. ¿Qué pasó, Kairi? ¿Para dónde vas? Para la escuela. ¿A la escuela? Eso. Y mira, ¿a la escuela llevas la mascota? No. ¿No la llevas? No. ¿Deberías llevarla, fíjate? No. ¿Y lleva la mascota en la cabeza? Lleva familia en la cabeza, dice tu mamá. ¿En la cabeza? ¿Decide qué? Se la llevo. ¿En la cabeza anda en la familia? No, ¿verdad? ¿Verdad que no tienes familia ahí? No. ¿No tienes familia en el coco, verdad? No, anda aquí. Mira ahí, el perro. Luce como con hambre o sea. Pero no lo toques porque tiene... No lo toques porque tiene... ¿Rabia? ¿Ah? ¿Tiene rabia? No, tiene... Tiene patacones. Patacones. ¿Y qué son esos animales? Son unas cosas que le comen la sangre. ¿De verdad? Sí. No, pues entonces mejor este... Vendámoslo porque no queremos perros con patacones aquí. Pues se los quitamos. ¿Crees que nos dan una cora por ese perro? Bien, tal vez, ¿verdad? Es bastante así. Mira, ¿y qué estará haciendo tú, mamá? Está haciendo... La alimentación de la escuela. Alimentación. ¿Y qué está haciendo para alimentación? Vamos a ver porque quiero ir a ver qué es así. Sí. Vamos, pasá para allá. Atol de... ¿de qué? De elote. Atol de olote, ¿no? De elote. Aquí está la niña reina haciendo el atol de elote. Pues rico, muy típico. ¿Y este es para la alimentación de la Keiri? Sí. ¿Por ella? Sí. ¿Cuántas tasadas de atol de Tomás, Keiri? Ni una. ¿Ni una? ¿No te gusta? No. ¿Los tamalitos? ¿De qué? ¿De elote? No. ¿Tampoco? Nada, nada. Está muy malo ahí, fíjate. A mí me gusta el elote loco. El elote loco. A mí sí es súper Keiri. Súper Keiri, cabrón. Más loca. Pues sí, lo que pasa es que los niños que comen mucho elote loco, se enloquecen después. ¿Va? Se hacen locos. Enloquecen. A vos te falta que te enloquecen, ¿estás? No, verdad. Keiri, no te vas a enloquecer. Cuéntame ahí, este, ¿cómo te va en la escuela? Bien. Ah, de verdad. ¿Qué has aprendido hasta hoy? Color. Quiero hacer física. Hacer física. Ajá. ¿Y qué hacen en educación física? Este, este, traen juguetes y algunas almohaditas se ponen en la cabeza y caminan así. Ah, ok. Y que no se les callan. Muy bien. Ajá. Y, este, también, ponen un saltecuerra que la profesora la agarra de aquí y otra señora aquí y pasamos por arriba y por abajo. ¿Arriba y abajo? Ajá. Eso. Mira, ahí va a estar el atol, Keiri. Ahí vemos que a lo natural le está cociendo el atol la niña reina. Yo te quiero ver. Ah, un mando. Sí, mira. Ah, rico atol. Muy mal. Ya es tiempo de elotes, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Sí. Ya los niños están aburridos de arroz. Sí. Y aparte de atol, ¿qué más, qué otras cosas hace usted de, del elote ni arren? Atol, atol, tamalitos, se hacen torta. Las tortitas, ricas. Las riguas. Y el abrón. Sí. Todo eso, sí. Todo eso. Quesadillas también se hacen, pero yo no. Ah, es cierto, hacen quesadillas también, ¿verdad? Y las famosas montucas, ¿verdad? También. Hasta se pueden hacer panqueques. ¿De elote? No. Mira, ¿y sabes qué es una montuca? No. ¿No? ¿Qué pensás que es una montuca? Es una cosa rellenada de... de... de elote. ¿De elote? ¿Qué más? Y masa. Pues sí, masa de elote. De elote. Masa de elote. Preguntale a la niña reina qué es una montuca. Y carne de gallina. Y carne de gallina. Preguntale, pregúntale otra vez. ¿Ah? ¿Qué es una montuca, preguntale? ¿Qué es una montuca? La montuca se prepara todo como para tamal, como con sal. Todo, todo. Y de ahí se hace... Solo que la masa es de elote. La masa es de elote. Sí. ¿A usted le gusta, Nierry? No. Sí, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco. Yo prefiero los tamales normales. Tamalitos. Y también, este... Hacen estos tamalitos... Pero con frijol, ¿verdad? También. Eso ya lo he hecho, ¿no? También. ¿Cómo se puede hacer tamales de... No, quiero ver... Tamales de... Tamales de carne de tunco. Pues sí, de eso sí. Mira, no quiere ascender el fondo. Sopla. Sopla. Sí, ya se comí. ¿Sopla lo? ¿Sopla lo? Sí, eres. Le he costado el que todo. Sí. Es que está bajita esa parrilla. Por la que... Sí. Para que tenga esa pancita que ha echado. Sí. No, hija, se le va a ir la ceniza. Todo por la calle. Espérate. Así no, porque se le va a... Ya va a estar con dicho. Sí, ya está cuajando, como dice. Ya va. Pero van a estar felices los estudiantes con esta atolada. Le voy a echar esto, mamá. A ver, y si no... Yo le voy a la nieve luz. Usted llevelo y no se lo... No, aquí a fregirse. Lo trae. Pues sí, si no lo tomamos aquí, ¿verdad que hay? Pues sí. Todos modos, esto no se pierde. Cuídate que hay. Yo creo que... De mis favoritos es... El atol. Y los tamalitos. Y los tamalitos. Ajá. Bueno, y los elotes cocidos también. Y los tamalitos, que ríos. Ajá. Espérate, mamá, que voy a meter este. No, 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 ya no. Porque le vas a echar más leña, ya no. Ya casi está. Pero es ahí. Mejor soplalo ahí, mira, con la boca. Con la boca, Katie. Suplalo. Suplalo. Ay, sí, ya la encendiste. Ya no falta que... Ya, ya está entrando. Ajá. Estoy ni acostado hoy por... Por la leña que está húmeda. Todo por la Keire. Está húmeda. Ya, que le he callado. Ah, por eso, está húmeda. Todo por la Keire. Una leña. Pues así está el atón. Aquí tenemos una leña. Niña Reina es tía de la niña Consuelo, que ya se popularizó por ahí también con el video de los guisquiles. ¿De cuáles guisquiles? ¿Vos te lo has perdido? ¿No lo has visto? Tu tía Consuelo salió ahí. Ay, no me lo he enseñado. Ah, de verdad. Ya lo vamos a ver. No me lo he enseñado. Sí, ya se lo voy a mostrar por ahí. Así que a la niña Reina le quedan ricos esos atoles. Y los tamalitos también. Y la Super Keire. Y la Super Keire también aquí. Y Super Keire, ¿qué vas a aprender a hacer? ¿Tortillas, atoles, tamalitos? Ya puedo hacer tortillas. Ah, de verdad, ya puedes. ¿Quién te ha enseñado? Pupusitas también. Mi mamá. De verdad. ¿Cuál mamá? Pupusitas. Ah. ¿Pupusas? No, tú puedes hacer todavía. ¿Ya estás aprendiendo a lavar? ¿Pero qué has lavado? Una cosa es que se lava así. ¿Así ve? Karina, mírame a ver qué razón. Mírame a ver qué razón, Karina. Yo no he visto que se lave así. ¿Y así ve? ¿Vanía luz? Va, hoy ya terminó. Pero anda a buscarle los zapatos que yo creo que los voy a poner allí. Sí, zapatos anda ahí, ve. Sí. De dotes anda ahí. Los dos y dieciocho son ya no la llevó. Ah, pues. Ah, los zapatos. Hoy podemos hacer los zapatos. Vamos a traer los zapatos. Vamos a hacer los zapatos. Vamos allá adentro. Aquí vamos a hacer los zapatos. A traerlos. Aquí vamos a hacer los zapatos. No, los zapatos. Sabemos. Vamos a hacer los zapatos. Sí, Andrés. ¿Volando más anoche? Sí, zapatos para ahí. Ah, aquí, aquí están. Aquí están. Aquí están unos, mira. No son esos. Esos son. Y despeinada te va a ir a la escuela. No. Porque anda la Karina también que ya volvió de la escuela. No, señorita, necesitamos encontrar los zapatos. Ya lo encontramos. Mejor vamos a ir a ver el atol, que ya estuvo. Ya que a la Karina le va a tocar que ir descalza a la escuela. ¿Ya estuvo, verdad, Mirri? ¿El atol? Sí. Sí, yo creo que ya. Ya está bueno de comerlo, de tomarlo, sería. Y bueno, lamentando ahí, por lo que solo les van a dar ganas con el atol, pero están invitados a El Salvador para que les hagamos aquí una perolada de atol para que se la tomen cuando quieran. Vamos a concluir el video. Aquí con los dedos de la Katie. ¿Qué quiere ver? Los whisquiles. ¿Los whisquiles? Ajá. De mi tía. Como. ¿Puedo verlos en el... No, mejor, este, mandarle besos ahí a todos los suscriptores. Y después le doy a los whisquiles. Sí, mejor decirles adiós y... Gracias. Toda salud. Bueno, pues, despedimos con besos afectuosos de Katie. Y puesta de zapato. Ajá. Pesta de zapato. Mira, grandes pies tenés. Bueno, hasta la próxima. Salud.